Con la pandemia llegando a niveles alarmantes en todo el país, algunas cadenas minoristas se preparan para que no vuelvan a escasear algunos productos que son de primera necesidad, como ocurrió a principios de año. Paulina Zodi está con nosotros para hablar de esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Muy buenas noches a todos en casa. Precisamente para evitar que la historia se repita, varias cadenas de supermercados ya están limitando la compra de artículos de primera necesidad. Y el mensaje de los expertos es muy claro, hay suficiente para todos si compramos lo necesario. Veo. Con el aumento de contagios por COVID-19, los comercios del país comenzaron a tomar medidas para evitar la escasez de productos básicos y de limpieza. Imágenes como esta comienzan a verse en algunas tiendas, una situación similar a la que se vivió a inicios de la pandemia. Imagínense que uno, pues, si no tiene despensa en su casa, pues tiene que salir a buscarla y que no le vendan donde uno llegue a buscar, porque tal vez hay límites. Entonces tiene que aguantarse. Por tal motivo, ya sea en ventas en línea o en la tienda, grandes cadenas de supermercados como HGV, Kroger, Publix y Giant ya limitan la compra a máximo dos artículos por cliente, siendo las más solicitadas el papel de baño, jabón para manos, las toallas de papel y desinfectantes y la comida enlatada. El profesor Pedro Reyes imparte la materia de cadena de suministro en la Universidad Baylor, en Texas. Él asegura que si los consumidores compran lo necesario, habrá suficiente para todos. Sin embargo, las compras de pánico desencadenan el desabasto. Miran que hay menos y menos productos en las tiendas, se piensan que, bueno, si no lo compro hoy, mañana no va a haber. Una encuesta realizada por EMAR reveló que del 64% de las personas que realizaron compras de pánico a inicios de la pandemia, 57% aún tienen artículos en casa que no han utilizado. Pero las compras de pánico no solo afectan a otros compradores. Durante el verano, la compañía Clorox informó que estaba produciendo 50% más toallas desinfectantes de lo habitual, pero que la escasez de este producto continuaría hasta el final del año, ya que aún no pueden satisfacer plenamente la elevada demanda, demandas que seguirán al alza conforme sigan aumentando los contagios. Y es que producir papel de baño es mucho más rápido y mucho más fácil si lo comparamos con las toallitas desinfectantes. Por eso hay productos a los que les toma mucho más tiempo ser resurtidos y están agotados por más tiempo. Por eso es la importancia de que se distribuyan las vientas para de esta manera, Julio, evitar la carencia. Y no entren en pánico. Gracias, Paulina. A ti. Buenas noches. Buenas noches.